En España se ha apostado por las políticas públicas de familia, pero durante mucho tiempo, en concreto durante los años 80, se han hecho políticas antifamilia, con lo cual eso ha tenido la repercusión en los años 90. Una política antifamiliar durante una serie de años, en concreto los 14 años del gobierno de Felipe González, tuvieron repercusión en que en los años 90, en concreto el año 95, era el más bajo de las tasas de fecundidad. Con lo cual las políticas de familia no se quedan en una mera monetización del tener hijos, sino que son algo bastante más amplio. Hay que hacer una política integral de concienciación de la importancia de tener hijos, de la importancia de la estabilidad del matrimonio, de la importancia de la inversión en capital humano que se hace en el seno de las familias. Con lo cual el sector público, claro que tiene mucho que hacer en la inversión de políticas públicas de familia, porque lo único que está haciendo es devolverle a los padres el bien que están haciendo en la educación de sus hijos y en definitiva, esas son economías de escala que luego redundan en positivo en la sociedad. Por lo tanto, no está haciendo nada de más el sector público cuando invierte en políticas de familia. ¿Esto se ha hecho siempre en España? Obviamente no, y precisamente por eso estamos como estamos. Si se hubiera llevado a cabo una política familiar estable en el tiempo, tendríamos probablemente una situación de la fecundidad completamente distinta a la actual. En el momento actual, hablar de políticas públicas de familia que supongan un mayor coste para los presupuestos es una utopía, porque la situación económica es lo suficientemente mala como para que no se puedan cargar los presupuestos con costes adicionales. Eso no quiere decir que no se puedan llevar a cabo políticas familiares, porque hay políticas familiares a coste cero. Por ejemplo, fomentar la estabilidad de los matrimonios es algo que es a coste cero y redunda muy en positivo en favor de la familia. Por lo tanto, se pueden hacer unas políticas de trasfondo que trasciendan la propia legislatura, porque esto es un problema que muchas veces no se tiene en cuenta en los países, y es que el político, la diferencia entre un político y un estratega es que el político solo mira los cuatro años que va a estar en el gobierno y el estratega trasciende en materias de política familiar y en materias de educación los cuatro años de su legislatura. Entonces, hay que tratar de convencer a los políticos que dejen de ser políticos y más estrategas en materia de familia. Entonces, hay políticas familiares que no necesitan cargar los presupuestos y que redundan en positivo. Fomentar la estabilidad de las familias, fomentar la estabilidad de los matrimonios, fomentar las políticas de conciliación, pero no como un derecho que tienen las personas, me refiero al padre o a la madre, sino un derecho que tienen los hijos a ser educados por sus padres, porque todos somos en un 90% probablemente la consecuencia de la educación que nos han dado nuestros padres. Por lo tanto, son los hijos los que tienen derecho a ser educados por sus padres y no por un extraño, por los abuelos o quizá por nadie. Por lo tanto, las políticas de conciliación es algo que hoy por hoy se puede hacer, se puede llevar a cabo simplemente fomentando la racionalización de los horarios, fomentando una estabilidad y una lógica empresarial que no está contrapuesta al legítimo deseo de los empresarios de generar beneficios, que es para lo que están, pero se puede encajar perfectamente políticas de conciliación lógicas y coherentes con una generación de beneficios y una maximización de la productividad, que es para lo que están los empresarios. Pero con este trasfondo, con el trasfondo de que los hijos tienen derecho a ser educados por sus padres. Por lo tanto, políticas de conciliación, políticas de protección de la maternidad, políticas en favor de la educación. Muchas veces la gente reacciona de una manera u otra en función de esa educación. Por lo tanto, todas esas políticas familiares se pueden hacer hoy por hoy, a día de hoy, a coste cero. Cuando la situación económica mejore, indudablemente, se pueden llevar a cabo políticas de monetización de las políticas familiares. Por lo tanto, no porque estemos en una situación dramática de crisis económica, tenemos que dejar la política familiar al margen de la legislatura. Los países nórdicos tienen unas medidas de protección de la familia muy fuertes, económicamente muy fuertes. Sin embargo, no se puede decir que eso es en la política familiar que deberíamos seguir a pies juntillas desde los países mediterráneos o en concreto desde España. Porque ellos, es verdad, que tienen una protección muy fuerte, pero tienen una presión fiscal también muy fuerte. Por lo tanto, el legislador y la sociedad civil se tienen que plantear qué es lo que quieren. Una intervención hasta los más mínimos extremos de la familia con una presión fiscal muy alta o todo lo contrario. Dejar hacer, dejar favorecer a las familias que crezcan y que en libertad hagan lo que les parezca, pero desde los poderes públicos, quitando todos los obstáculos para que las familias decidan libremente el número de hijos que quieren tener, cómo quieren organizar sus formas de trabajo, etc. Creo que este segundo modelo en el ámbito mediterráneo encaja muchísimo mejor. Primero, porque no estamos acostumbrados a niveles de presión fiscal muy altos y tampoco estoy muy segura de que queramos subirlos. Y en segundo lugar, porque creo que encaja mucho más con nuestra forma de vivir. Nosotros somos mucho menos encasillados, menos cuadriculados, más libres y el sector público lo que debe hacer es eso, quitar los obstáculos para que las familias libremente decidan el número de hijos que quieren tener, la situación en la que quieren trabajar. Por lo tanto, quizás ese mirar siempre a los países nórdicos como el ejemplo a seguir puede ser un error. Francia, por ejemplo, es la muestra a seguir en lo que se refiere a políticas familiares estables. Si la política demográfica familiar de Francia ha tenido éxito es porque ha tenido una continuidad en el tiempo con independencia de cuál hubiera sido la ideología política del partido en el gobierno. El Reino Unido, por ejemplo, durante mucho tiempo no ha tenido políticas familiares explícitas porque bajo el paraguas del máximo liberalismo no ha tenido políticas explícitas hasta hace muy poco tiempo no ha tenido ni siquiera ministerio de familia y sin embargo ha conseguido aumentar la natalidad. Por lo tanto, más que seguir un modelo único, lo preferible es ir cogiendo todos los elementos positivos de cada uno de los elementos de cada una de las políticas familiares, tanto europeas como norteamericanas, porque el caso norteamericano también es llamativo. Por lo tanto, aumentan las tasas de natalidad y probablemente tienen los mismos defectos que tenemos los europeos y los mediterráneos. Por lo tanto, la política familiar es algo bastante más de fondo que meramente decir vamos a intentar aumentar la natalidad en dos años para que dentro de cuatro, cuando sean las elecciones, digamos que hemos aumentado las tasas de natalidad, algo que es absolutamente imposible. Por lo tanto, una política familiar integral que tenga en cuenta que lo importante es el individuo lo importante es que la persona, por supuesto la persona por encima del Estado y que vea que en el largo plazo se pueden conseguir bastantes réditos si un político invierte verdaderamente en políticas públicas de familia ciertas, veraces y continuadas en el tiempo. La maternidad tiene un valor económico evidente, estamos viéndolo hoy en día. La forma de financiación del sistema de seguridad social requiere una estabilidad en la pirámide de la población que no lo estamos llevando a cabo hoy y por eso puede llegar a quebrar el sistema, por eso y por otras muchas cosas, pero fundamentalmente por la falta de estabilidad, de orden en la pirámide poblacional el sistema de la seguridad social hoy en día está en entredicho. Entonces, es verdad que la protección de la maternidad, que el fomento de hijos, que la estabilidad demográfica redunda en un... tiene una importancia económica sustancial. Pero también es verdad que anímica, moral e incluso intelectualmente la maternidad es un valor añadido, pero no solo la maternidad, la maternidad y la paternidad. Aquello de esto no es un país para viejos, no, pues es una realidad porque en un país donde la población mayoritariamente es mayor, lógicamente los costes sanitarios son más altos, la actividad económica se ralentiza, por lo tanto un país joven es algo muy positivo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista social, porque genera, la gente joven, los niños, la población activa genera valor añadido social. ¿Qué ocurre? Que si desde el punto de vista social o desde el punto de vista político se denosta la maternidad y durante muchos años, en muchos sitios, no solo en España, ha ocurrido así, eso es una cultura que va calando en la sociedad y si uno se vacía de contenido y prefiere otros objetivos en su vida, lógicamente es tan sencillo como cambiar, cambio hijo por coche, cambio hijo por viaje o cambio hijo por casa, es así de sencillo. ¿Qué ocurre? Que hay gente que no querría actuar de esta forma, pero la propia sociedad le lleva al devenir y se ve imbuido en una sociedad en la que lo que prevalece es el hedonismo y lo que prevalece son otro tipo de criterios. Cuando se da cuenta una persona o cuando se llega al final o a su máximo desarrollo profesional, a lo mejor se encuentra en 43 o 45 años y entonces nota ese vacío, esa necesidad de desarrollarse desde el punto de vista de la maternidad. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor desde el punto de vista biológico es imposible. Entonces nos encontramos con tensiones de personas que les gustaría tener hijos a una determinada en la que biológicamente es imposible. Por lo tanto, otro de los puntos importantes es fomentar la maternidad joven, que biológicamente es lo lógico desde el punto de vista biológico. Es también difícil tratar de compatibilizar una carrera profesional exitosa con una maternidad de varios hijos. Bueno, pues para eso están los poderes públicos, para hacer lo posible, para que es lógico y es muy legítimo que tanto un hombre como una mujer quieran llevar a cabo un desarrollo profesional exitoso, pero también es muy legítimo que un hombre y una mujer quieran tener una familia estable con una serie de hijos los que les dé la gana, que es lo que verdaderamente importa. Por lo tanto, los poderes públicos están para eso, para fomentar familias estables y quitar todos aquellos obstáculos que impidan y que dicen las propias mujeres y que dicen las propias familias que son obstáculos para no tener hijos. La encuesta de fecundidad del año 99, que es un poco antigua pero reveladora de la situación, cuando en aquel momento las tasas de fecundidad no alcanzaban a 1,2 hijos por mujer, decían las mujeres a las que se les preguntaba que el número ideal de hijos era 3. Por lo tanto, ¿eso qué indica? Indica que las mujeres querrían tener más hijos de los que verdaderamente tienen, pero o bien el ámbito social, o bien el ámbito laboral, o bien miles de circunstancias, les impiden desarrollarse plenamente como madres, que es lo que verdaderamente querrían. Por lo tanto, los poderes públicos tienen mucho que hacer en esto.